Qué linda pelota para Velázquez, cancha larga para atacar, quedaron todos retrocediendo los argentinos, va al centro está Pepe, primer palo, gol, gol, granate, gol, sí, 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 de Lanús le pegó Maxime Velázquez, falló el arquero, se equivocó Camilo Vargas, está ganando Lanús 1 a 0, allá fue Velázquez 1 a 0. El tema es qué le pasó a Vargas, ¿no? Y la repe nos va a ayudar a entender eso, qué le pasó al arquero, no está mal el tiro de Velázquez, pero parecía controlable, previsible además, porque estaba medio como encerrado contra el rincón de la cancha, en el terreno, acá está, Velázquez levanta la cabeza, quiere hacer al centro, le sale para adentro, y no logro entender. La quiso sacar con los punos y la colgó en un ángulo, claro. Sí, 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 quiso puñetearla y la terminó clavando en el ángulo. Ay, Camilo, ¿no? Qué momento con los arqueros para argentinos. Qué accidente y en qué momento, ¿no? Para el arquero colombiano de Argentinos Juniors. Va por el empate el equipo de Sansotti, salió Malmonetti, ahí está el cabezazo, gol, bueno, gol, sí, 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 de Argentinos, gol, de Argentinos Juniors. Que sueña, que resiste, aguanta Argentinos, bueno, lo hizo, con este 1-1, hay suspenso todavía. Se ubicó bien, bueno, y con un giro de cintura la puso bien abajo para devolverle la espalda.